Sabemos hoy que no podemos hablar de infraestructura sin considerar los riesgos de desastres. Y de la misma manera, no podemos hablar de reducir el riesgo de desastres sin considerar a la infraestructura como un factor determinante. Esto significa considerar no solamente las soluciones relacionadas con la construcción de infraestructura, sino también las denominadas soluciones basadas en la naturaleza. Así, por ejemplo, el efecto regulador de los humedales frente a las crecidas de ríos y mares, o bien el potencial de ampliar la superficie de bosques para mantener altos niveles de humedad y reducir el riesgo de sequías e incendios. UNOPS como brazo ejecutor de las Naciones Unidas en materia de infraestructura, cuenta con el mandato y la preparación para asistir a gobiernos y organismos internacionales a movilizar recursos con agilidad y eficacia. En particular, nos vamos a referir a seis dimensiones de esa posible colaboración. En primer lugar, lo que llamamos soluciones de asistencia técnica con enfoque estratégico, para comprender las conexiones entre clima, riesgo de desastres, manejo de datos y planificación basada en evidencia, con el propósito de alcanzar una planificación integral compatible con el clima. En segundo lugar, las soluciones de diseño y construcción para asegurar un acompañamiento a los gobiernos y entidades durante todo el ciclo de vida de los proyectos, la planificación, los estudios previos, la ejecución y la entrega de una obra terminada específica. En tercer lugar, las soluciones de procurement, a fin de contribuir a que los mercados de oferta y demanda de servicios asociados a la infraestructura compatible con el clima, respondan de manera gradual, pero efectiva a los nuevos desafíos, asegurar oportunidades para la industria nacional. En cuarto lugar, lo que llamamos soluciones multiescala, considerando niveles nacionales, pero también municipales, porque sabemos que la escala municipal padece una enorme presión como consecuencia de administrar el territorio y responder a los problemas y a las preocupaciones de la gente. Sin embargo, muchas veces el nivel municipal carece de los recursos necesarios.